¿Qué tal? Volvimos de la pausa comercial. En YouTube, ya saben, vamos a estar en dos videos en televisión, seguimos de chorro. Exacto, así que bienvenidos a los que están entrando a este video. Antes de continuar, usted está en YouTube, quiere ver el video en alta calidad y no le carga, está inconforme con su servidor de internet, con su servicio de internet, suscríbase a WG. No, definitivamente. Sí, claro, internet de fibra óptica. Sí. Increíble. Se pueden comunicar al siguiente número, 310-734-0183. O quiere ver una película en cueva y no le carga, el mejor internet lo tiene. ¿Qué quiere ver televisión? También se puede suscribir a TV Unidos y a WG, que también tiene cobertura de televisión. Revisemos bien el número, Pipe, porque ¿ese es el de la oficina o el del canal de producción? Ambos, ahí nosotros los redirigimos. Bueno, nosotros hacemos el papel de redirigirlos. Ahí se pueden contactar con nosotros también para pautas comerciales, etcétera, etcétera. Pipe. Señor. ¿Qué pasa con el Real Madrid? El Real Madrid, después de ganar el Mundial de Clujes en Arabia Saudita, regresó, pero motivado. Regresó con todos los... ¿4-0 o qué? 4-0, sí, señor. Contra el Elche. Doblete Karim Benzema. Nuevo golazo de Marco Asensio, que se hace un golazo cada tres partidos, después de malos partidos, según los memes lo dicen. Y Modric, que es fútbol, con otro golazo. Sí, Modric es clase. Modric es fútbol. Sí, Modric nunca te retires, igual que Messi y otros legendarios. Momento para respetar mucho a un jugador rival total de nuestro equipo favorito. Modric y Kroos, te amamos. Mil respetos. Es eso del Real, ¿no? Jugaron un partidazo. Se acerca el día. Ese día, ¿cuándo fue todo esto? ¿Fue el miércoles o el jueves? El jueves fue ayer, fue el miércoles. Fue el miércoles. El miércoles hubo unos partidazos absolutamente todos. Que por ahí vi, él salió en nuestro primer programa, en YouTube no está, pero nuestro colega Mr. Chip, amigo, nuestro calvito favorito, subió un clip a Twitter de viendo los partidos y tenía cinco mantallas viendo partidos porque justo fueron más o menos al tiempo también. Sí, es increíble. Interesante, partidazos. Sí, del Real Madrid, que ojalá le siga yendo bien porque no hay tan chévere de ver una liga bien competitiva entre el Barça y el Real Madrid. Y si usted ve la tabla de la liga, todos los últimos cinco del Barça están... Todos están cerquitica. Sí, pero los últimos cinco del Barça están ganados y de para abajo han tenido más complicaciones. Exacto, sí señor. Y hablando del Real Madrid, hablando de liga, hablando del Barça, ¿qué pasó esta semana, joven? Pues la verdad es raro, no sé explicarlo muy bien, pero en mis palabras y para que lo entiendan, el Barça vuelve a haberse involucrado con polémicas arbitrales, con pagos a árbitros, que pues es algo bastante escandaloso, porque lo primero que se entiende es le pagan a árbitros para ganar partidos. Una explicación un poco rara por parte del Barça que ni siquiera los propios narradores que explicaban mientras durante el partido contra el United, ni siquiera de ellos saben muy bien explicar, porque se dice que pagaron al árbitro, al anterior jefe de árbitros o coordinador de árbitros. Sí, el vicepresidente. El vicepresidente de árbitros, exacto, esa es la palabra, por una capacitación o por unos consejos o por unas aclaraciones respecto al grupo arbitral. Eso dicen ellos, está en investigación, es una investigación no actual, sino del Barça de, ¿qué? ¿cinco años? ¿2016, si no estoy mal? Sí, claro, es de la presidencia de Ardomeu. Hace años, exacto, entonces son investigaciones viejas, lo mismo que le pasa a la Juve, que le pasa al City, no sobre los mismos temas, pero normalmente suelen tener sanciones los equipos por embarrarla seis años antes, siete años antes, como en este caso. Miraremos a ver qué sucedió, por ahora las explicaciones están raritas, esperemos no le afecte al Barça deportivamente, esperemos todas las sanciones legales y económicas se apliquen justamente. Sí, se toca decirlo, toda la culpa es de Bartomeu, que en su presidencia hizo un pago más o menos de 1,4 millones de euros, lo cual es... Sí, claro, es increíble lo que hace y él salió a hablar, el día de ayer él salió y dijo que así ellos hubieran comprado árbitros, que cómo era posible, que si ellos los habían comprado, cómo les anulaban goles, cómo habían beneficiado al Atlético de Madrid y al Real Madrid, bueno, sería una excusa rara, pero no sé. Desde lo deportivo uno como espectador se da cuenta cuando hay cosas raras y personalmente en la liga siempre hay cositas raras de un partido de algo, pero uno nunca ve así un equipo completo que diga definitivamente le regalaron la temporada. Así que no, no se vio, no se vio como que ese fuera el caso de estas temporadas, sin embargo está raro y vuelvo y digo que la nación sea justa. ¿Con qué seguimos compañero? Con un acto muy hermoso que sucedió en Turquía, ayer en el estadio de Traps Nodar, todo el mundo ya sabe lo que ocurrió en el país hermano de Turquía y Siria. Más de 20 mil muertos. Sí, increíble. Creo que más de 30 mil ya. No sé si se dice panfleto, lo que las hinchadas se extienden así a lo largo de todas las tribunas. Tiene varios nombres pero panfleto está bien dicho, según yo. Sí, ellos extendieron un panfleto mostrando a un rescatista y acompañado de un perrito pastor alemán, el cual es un perrito que viajó de México a Turquía y lastimosamente falleció tratando de... ¿Cómo se llama el perrito? Es un caso famoso. Sí, se me olvida el nombre. Es un caso de proteo, creo. Sí. Proteo, preteo. Sí, señor. Como de la mitología griega. Entonces es un acto muy bonito lo que hizo la afición del Trap Noir. Además todos los aficionados están con diferentes camisetas de la liga de Turquía. Fue increíble porque pues allá el aficionado es muy duro. Se dan muy duros entre ellos, entre los clubes de las aficiones. Pero ayer fue mucha hermandad. Ojo que dentro, para mí, hablo personalmente, para mí dentro de las ligas mundiales, fuera de las cinco mejores del mundo que son, ya sabemos, las que siempre mencionamos. Por ahí también entra la de Portugal. Para mí, después de esas, de las mejores ligas del mundo, es la de Turquía. Ojo con la calidad y el nivel que hay en Turquía. Galatasaray, Fenerbahce, equipazos. Ojo con Turquía Champions 0. Exactamente. Entonces, en Turquía hay fútbol. En Turquía hubo problemas, pero en Turquía saben salir de ello. Y pues han sido apoyados por todo el mundo, como en México. También en nuestro informativo han visto temas y verán también, incluso de acá de Zipaquirá, han salido personas a apoyar hacia Turquía. Pipe, nos queda poco tiempo. Vamos rápido con resultados, con lo que nos falta. Ya para finalizar, estarán viendo en imágenes de apoyo los resultados que se vieron en la Europa League rápidamente. Ya tocamos el tema del Barcelona-Manchester United. El Ajax contra Unión Berlín. Partidazo 0-0. Unión Berlín sigue bien. Ojo que para mí la Unión Berlín era una sorpresa de esta temporada. Están en Europa League, o sea que la temporada pasada también hicieron un temporadón. Le está yendo muy bien. Unión Berlín viene siendo un equipazo desde hace rato, no es sorpresa. El Shakhtar le ganó 2-1 al Rennes. El Salzburgo le ganó 1-0 a la Roma. Hay Mourinho, ¿qué pasó ahí? No, Mourinho está... O sea, la Roma está llevadita un poco. Aunque va bien en Liga, no va tan mal. Sí, pero habíamos mencionado que ya no es tanto en los equipos de Mourinho que eran antes. Sin embargo, el Salzburgo es un equipazo también. Sí, señor. El Sporting empató 1-1 contra el Midland. El Leverkusen perdió 3-2 contra el Mónaco. Me gusta el Mónaco. Vamos Mónaco, si se puede. La Juve sigue sufriendo. Eso fue un partidazo, el 3-2. Y sigue empatando. Y empató contra el Nantes de Francia. Pobre Juve. Qué golazazo el del Nantes. Un contragolpe para estudiarlo en los directores técnicos. Sí, increíble. Y el Sevilla resurgió. Y ganó 3-0. 3-0. 3-0. Y también golazazo. Ojo, con ese control de derecha, un giro en 360 sin ver el arco, pegarle palo y adentro. Ocampos, qué golazazo. El mejor gol de la semana para mí. No tuve el gusto de verlo, pero tocó. Véalo. Véase ese gol, vease ese resumen, porque fue un partidazo. En fin, el Sevilla ganó 3-0. Al PSV del jugador Santiago Arias. Y el jugador, sí. Y, pero bueno. No, pero Santiago Arias ahorita está en el Cincinnati Futbol. Sí, claro. Exjugador. ¿Qué nos falta? ¿Conference? Ah, estarán mirando la Conference League. Y a resaltar, por lo menos que yo vi, la Fiore 4-0 ganó. Doblete de Jovic, ex Real Madrid. Está resurgiendo. Y ganó la Lazio con un gol de esos planeados de tiro libre, que se la pica. Inmóvil, cómo no. Hacia adentro. Un golazo también. Otro de los golazos de la semana. 1-0. Lo siento por no decirles a qué equipo les ganaron, pero se me van. Sí, ahí lo están viendo bien. Lazio gana 1-0. A destacar el resto de resultados están. Nos vamos, Fifi. No, un video más. Un día más con ustedes. Pero no un video más. Cada vez mejor. Sí, trayendo lo mejor del fútbol europeo. Tocando ya un poquito más de Colombia. Ahí vamos. Espero nos sigan apoyando. Suscriban a la publicidad que les acabo de dar. El mejor internet que pueda haber. WG y toda la parte de cobertura de televisión. Antes de irnos, quédense atentos en la programación del canal. Ya que viene Lugares y Personajes con José Luis Rodríguez. Fútbol, fútbol. Fútbol. Se viene un programa de fútbol. Una escuela increíble. Pumas Pachuca. Entonces, para que estén ahí pendientes. Compañeros, se les quiere mucho. En términos de nuestro canal, como han visto, hemos ido dinamizando. Estamos tratando de ver la información más rápida para abarcar más temas. Esperemos les haya encantado y nos despedimos. Chao, chao. Pero antes de irnos, que vaya producción, toca agradecerle a nuestra compañera Angie Rodríguez, que ya no está con nosotros en el canal. Le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos. Por supuesto. Y muchas gracias por acompañarnos en todo este proceso. Ahora sí. Esperamos que estés viendo United siempre. Chao, chao. Chao, lines. Chao, chao. Chao, chao.